Hola a todo el mundo, bienvenidos nuevamente a Let's Play Chrono Trigger en el último episodio. Derrotamos a Magus y resulta que él no creó a Lavos, él simplemente lo estaba invocando. Entonces, ¿de dónde vino Lavos? Es la pregunta. Reptil es raptar a Kino, herido Risto, ¿qué hacer ahora? Reptil es seguir a Aila, Aila trae el mal. Los que luchar murieron. Todo este desorden se es culpa de Aila. Reptil es seguirte ahora al día quemada. Aila sentirlo mucho. Reptil es vivir aquí antes que nosotros, ellos fuertes, por eso nosotros esconder. ¿Tú creer que nosotros también luchar? ¿Para qué? Aila luchar mientras viva, ganar para vivir, perder y morir. Ley de vida, no cambiar ley. Anciano vivir, pero morir por dentro. Aila, ser fuerte y hacer buen discurso, pero nosotros no ser fuertes. No, vosotros también fuertes. Juntos ser más fuertes. Aila ayudar, pero necesitar Dáctilo. Dejarme Dáctilo. ¿Querer Dáctilo? ¿Ir a Guarida del Tirano? ¿Hogar de los reptiles? Peligroso. ¿Querer morir? Yo querer vivir, por eso ir allí. Dar Dáctilo a Aila. Vale, ir al nido de Dáctilo y Guarida nos ayudará. Tener cuidado. Gracias, anciano. ¡Puede, Aila! ¡Espera! ¡Aila! ¡Espera! El nido de Dáctilo es una mini, muy mini mazmorra. ¡No te olvides de hacer esto! ¡Puede, a mí oscuro! ¡Vamos a despechar esto! ¡No te preocupes, en realidad! ¡Ah, es cierto, se te tira las piedras. Si no destruyes las piedras, se me tira. ¡Ay, fracadino hizo crítico! ¡Está muy escapante! ¡Ah, bueno, intentemos matarlo! ¡¿Y qué ha pasado? ¡Lo puedo! ¿Qué pasa si no intenta que el crono te destruya? No se preocupe y no lo hagan. No, no hagan un plan de odio. ¡No hagan un plan de odio! ¡Tiene un plan de odio! ¡No hagan un plan de odio! ¡No! No se puede haber ido, no he podido tenerlo. ¡No, no se puede haber ido! Dispick, no perd到底 nada ? Le paraguas en polémico... GHAIL. Dearia... Tisto. brand me mi leyenda de nicho. Tío, en mi vídeo del primer les play. Por cierto, ¡en 11 vídeos hemos derrotado a Magus en el lesson original! ¡E Geoffrey con wondering es que tengo 15 vídeos! ¡Y usaba a Frog para curar! Tq. Bueno, no soy falso... ¡No hay mucha diferencia! Frog robo, la diferencia es que Robo es más fuerte. ¿Qué es lo que llamo? ¿H Picto, hay alguna entrega que se esconde? ¿No زale el día de la zona del barrio? ¡Vamos a ir, pero os cuidaré de este barrio! ¡Qué es lo que pueda hacer. ¡Increíble! ¡No presencia! ¡Puedo tener esta entrega! ¡Hasta la segunda! ¡Pero voy a ir al barrio! Yo encantaría hacer la guardia del reptil entera hoy, la verdad. Creo que es demasiado larga. ¡No! Es mucho gran nivel, para hacer personas. No, esta es muy larga. Acabo de acordarme de que hay un par de voces ahí. Por lo que sí... larga. En fin... Estos derechos son... mansos. Simplemente hay que darlo a la paja. Antes de que hagan nada... Ahí está. Dos golpes muy seguidos... y se caen. ¡Hm! ¡No podemos enxergar al lado de esto! ¡Y, si es! No puedo. ¡Sep, no veo nada de una! ¡Sep, no puedo! ¡¡Sep, no sé! ¡Sep, no toques! ¡Adiós! ¡Sep, no sé, por qué puedo hacer esto! Semitónico... Tengo más tónicos de los que puedo gastar por ahora con lo que estaremos viendo. Vale, vamos a destruir primero la piedra, porque ya hemos visto lo que ocurre si no lo hago. Es muy worth it, por lo que tan... Oh wow, nada worth it. ¡Ah, no nos gusta que las fueran magia! Contraatacan. ¿Vale? Contraatacan a la magia. Y también contraatacan cerca cuando hay piedras. ¡Qué delicados estos monos! ¡Agujas! ¡Agujas! ¡Qué horrible se ve la espada ahí! Cuando la clava en el enemigo. Y qué doloroso. Primero le clavas la espada y luego la electrocutas. Bien fuerte te la caer. No te pompino. Una nogén. Tú no pasas solo. Tengo que poner uno de esos. ¿Hagamos eso otra vez? Pack. Defendemos agujas. Pero no... Todas esas rocas no van a hacer nada. ... Ea, despachador. ¿Crono? 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 ¿Una qué? Ah, una media malla. No sé qué de medalla. ¿Crono? 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 No, no necesitas la gasa mágica. Coge más poder. Por ahora no necesitas más magia. ¿Crono? 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 Ahí donde vamos hay dos jefes. Hagamos hasta el primer jefe. ¿Crono? 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 No. 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 ¿Crono? No. ¿Crono? ¿Crono? ¿Quieres seguir adelante tú sola? No sé qué buscas, pero los amigos de Crono también son mis amigos. No dejaré que afrontes el peligro sin mí. Bueno, y dad el tirano a ser peligrosa. Tal vez todos morir. No vuelvas a ser testigo pasivo de la muerte de un amigo. Vamos allá, Crono. Hayla a tener amigos muy fuertes. Vayamos a la guarida del tirano. Eh, Frog, te vas a quedar fuera, lo sabes, ¿verdad? Me sabe mal, pero sí. Me sabe mal, Frog, pero te vas a quedar. Vas a ser testigo pasivo, quieras o no. No presten mucha atención a esa estrella roja que sin duda alguna inaugura ningún mal presagio. Vale, podemos volar, pero realmente no hay mucho que ver. Voy a hacer otra vista turística. Aquí está la aldea. Aquí es donde empezamos. Aquí está la guarida del bosque. Aquí no hay absolutamente nada. Aquí no hay absolutamente nada de nada. Nada de nada. Más absolutamente nada de nada. Aquí creo que no hay nada. No, no hay absolutamente nada. Es un lugar para atrizar, pero no hay nada, nada, nada. Y aquí hay una cosa de una side quest. Para mucho más adelante. Eh, con lo que sé. Podemos volar, pero al único lugar al que podemos ir es a ese. No hay nada. Está vacío. Que por cierto, tremenda guarida. ¡Gelo! Vamos a la violencia ya. Péguenla al reptil. ¡Kritku! ¡Uno menos! ¡Otro crítico! ¡Otro menos! ¡Otro menos! ¡Vale! ¡Cómo vamos a hacer skills, por cierto! ¡Live! ¡Maravilloso! ¡Revivir! ¡Ataque Kato! ¡No! ¡Para cuando salga de esta mazmorra aún no tendréis Uzi Punch! ¡Seguramente! ¡Muy improbable! ¡Uzi Punch es demasiado fuerte! ¿Sabéis lo que...? ¡No es fuerte! Estos bichos. Oh, wow. Aguantaron eso. Un buen crítico por aquí, sí. ¿Eh? ¿Aela? ¿Aela? ¿Era? No, no es muy crítico. Aún así. Ya ves. Robo Level Up. ¡Sed libres! ... besitos mimosos chachuchones gracias por traer esto por ser el primer plato son los simios por favor que funcione funcione no puedo decir que sea muy muy fan de la parte de la guardia del reptil la verdad hayla atrás hayla a salvarte ese método no parece muy racional perdona hayla es todo culpa de kino no importar kino escapar con los larugas que hacer hayla poner fin a esto kino el tambien kino no venir si hayla a morir kino ser jefe de tribu yota hayla hayla no perder quiero entender quiero enseñarte algo antes Dame esa semillata. Tú fuerte, yo débil. Ahí la voy, jefe. Eso que voy a hacer realmente no es una buena idea, pero todo es un momento. Porque lo que va a ocurrir es que vamos a ir a ese piso y van a estar todos. ¡Esos bichos son vulcanes! Quiero recordar que interesa pegar a los vulcanos y que se carguen al otro también. Que se maten entre ellos, básicamente. Eh, suena bien. ¡Puño! ¡Ataquegato! ¡Voltiobor! ¡Ataquegato! ¡Puño! ¡No te cuento! ¡No te cuento! ¡Muy bien! ¡Has hecho hecho que tenga un nivel de unión! ¡Puño! Creo que vamos, espérame. Porque que te aconseguí de ir a medir el topo. No te preocupes. No te preocupes. Es muy necesario. Debe perdido por el lado de abajo. Así es. No nos he остановado la cadena de la trama. ¡Maldita! Ya no hay problema, porque... ¡Tiene el mapa de la trama de la trama de arriba! Que le parece muy importante. Es un mapa de la trama de abajo. Es mejor luchar de dos en dos que no tirarlos y lidiar con los cuatro. ¡Pena! ¡Por otro lado! Entra el ataque de epilepsia y el ataque de bola de discoteca. Creo que estaremos bien. ¡Oh! ¡No! 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 ¡De mis cotecas! ¡No! ¡No! ¡No se murió! ¡Eso no fue ideal! No sé si voy a llegar a primer voz a este ritmo... ¿Cuánto tiempo llevo ya? Solo 20 minutos... Me está dando sueño en este lugar... Como digo, este no es mi lugar favorito del juego, preciosamente. La prehistoria, en general, no me gusta mucho. Creo que en su momento ya aclaramos que a mí me va más lo futurizo. No, no, no. No, no, no. Muy bien. Ahora que ya hemos perdido suficiente tiempo, vamos a en dirección contraria. Esta vez no pulsemos ningún botón. No quiero seguir tirando a peña al vacío. Ups. Este no va a funcionar. Pero esto ya está h extendido. ¿Que no? ¡Ups! Bueno, ¿sí igual ya? Pero... ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo se trata la vida? ¡Hasta la vez que te mas! ¿Tenemos algo de aria? ¡No! ¡Electrifícate! Eso rasca. No os equivocéis. Eso rasca menos de lo que esperaba. Creo que esos bichos son bastante resistentes a todo lo mágico. Debería haber hecho mucho más daño eso. No hay nada más. Pero en cualquier caso, no van a durar mucho. No hay nada más. 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 ¿Tú solito? ¿Solito y desamparado del Aerorex? ¡Critico! ¡Maravilloso! ¿Puedes usar el volcán a nuestro favor, no que te lo cargues? ¿Puedes usar el volcán a nuestro favor? ¿Puedes usar el volcán a nuestro favor? ¿Puedes usar el volcán a nuestro favor? ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! 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 ¡Qué tal! ¡Gracias! ¡Gracias! No entiendo nada. Creo que si apenas tra las personas debes ir a rayar al centro, pero no hay bowlingos la mano en síüguna. Tesianas... Puchtas, ya saben. ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡No! No hay nada. 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 Te quedaste sin volcanes. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Ya no hay nada. ¡Hola! Adal está ahí detrás. ¡Puedo correr! ¡Vamos! A lidiar contigo. ¿Vale? ¿Vale? Vamos a lidiar contigo. Vamos a lidiar contigo. ¡Vale! 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 ¡Alto! ¿Cuánto tiempo llevo ya? Eh, voy a parar media hora luego de esto. Este es un lugar especial, el gran Nisbel murió aquí. Nisbel 2, ¿de acuerdo? ¡Nisbel 2! Es como el primero, solo que cada vez que le pegáis con luz, recibirá más daño. Y cada vez que le pegáis con cualquier otra cosa, ganará defensas. Con lo que... eh... Hay que ir alternando... Pero los cronos sí o sí tienen que estar usando electricidad. No hay más. Si no usa electricidad, ganará defensas. Y si ganará defensas, no se va a morir. Y... Como ese ataque es eléctrico... Yeah! Con lo que pasa con hacer eso en los cronos. Si cabe... De acuerdo. Dejamos que el robo cure... No hay que hacer. Bueno. ¿Te parece que el robo...? ¡Voy a hacer esto! ¡No hay que ser! ¡No hay que ser! ¡No hay que hacer! ¡No hay que hacer! No estamos de acuerdo con esta. Si no estamos a comer, me llamo arriba para que ahí lo den. ¡Suscríbete! Que sigo, pero un hermano para que nos dejan... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Si no, hubiéramos sido la mejora! Seguimos de maldición. ¡Bing, bing, bing, bing! No, entonces no es la horrible persona. ¡No, no! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah, que diablos! De nada. No, no puede quedar mucho. ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡A la verdad! ¡A la verdad! ¡A la verdad! Cuando la verdad es que no tengo nada que pueda suceder, no tengo nada que hacer de otro mundo. ¡A la verdad! ¡No hay nada que pude! ¡No hay nada que hacer de todo este camino! ¡No han hecho nada que hay de cuidados de lo que configured! ¡No puedes pasar de un momento! No puedo dejarlo. ¡Fácil! ¡Vamos por el siguiente! ¡Vamos a dejarlo para historia! No quiero dejarlo para historia. ¡A casi acabaré! ¡Titirín! ¡Fácil, fácil! No recordaba que el gato eléctrico le bajara de defensa. Tenía vagos recuerdos de que quizás lo hacía porque es muy bueno, pero... No estaba seguro. ¡Rayos sonar! Y... ¡Tiremos a Ethers! ¡Ether! ¡Ether! ¡Grabar! Y... ¡Vamos a arreglar el todo! Asumiendo que aquí hay que abrir la mazmorra. ¡No! ¡No acaba pues! ¡De acuerdo! Haremos una pausa aquí. Lo dejaremos aquí por hoy. Y en el próximo episodio de Chrono Trigger terminaremos la prehistoria. Mataremos a estos bichos. Y hasta la próxima. Ni siquiera voy a volver atrás para grabar. Ni siquiera voy a volver atrás para grabar. ¡Yuhuu! ¡Adiós!